Hola amigos, acá le habla el Fata de Nado, estoy con el amigo Marcel Lasset. En el nuevo teatro, amigos del arte, maldita lengua se viene y vuelve a cantar así como lo ven. No, no, que país generoso, es verdad, vos que no cantan, pero bueno, es terrible. No, 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 es muy antigeneroso, pero vuelve a cantar, después de Pluma Rosa y todos sus éxitos, ¿viste? ¿Cómo está? ¿Y Pluma Rosada? Y me estoy volviendo grasa, ¿verdad? Vuelve a cantar el escenario y bueno, te lo tenés que ir a ver. Sí, no, por lo que la gente quiere convencerse de que eso realmente es verdad, ¿no? Que no lo van a poder quedar, por eso vaya. Es increíble, pero va a volver a cantar así como lo ven. Sí, 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 sigo insistiendo con la música, ¿no? Mirá, me estoy agarrando de algo porque me estoy por demasiado. Tengo la paciencia de la araña yo, ¿no? Ay, me fallé, estoy más yo, ay no. Vayan a verme, por favor. La verdad, Leonardo y Adrián, los compadezco porque la verdad que bancar a esto, difícil. Son unos genios ustedes dos. Yo pensé que me ibas a dar para adelante, Fata, por favor. Te estoy dando para adelante, sos impancable. Por favor, vayan a vernos al teatro, por favor, en septiembre, cuatro funciones.